El primer movimiento de segundo tiempo y primer avance de Racing Segundo tiempo de Racing Universitario 0 a 0 Ha quitado la fuente, se adelanta Basile, todo Racing adelantado también Al retraso buscando a Martín El centro raspo que no alcanza a llegar y Charles Que la respuesta perfumo Gonzales La fuente Chales La adelantó en Demacia, Chico Rulli Ahí está Que favorece a Racing Oportuna circunstancia para adelantarse Basile no pierde tiempo, ya está Martín dominando Rulli en la derecha Ha quitado Chumpitá, dándole a Uribe Se escapa Cazareta absolutamente solo Está solamente Uribe acompañándolo, se cerca acá en la tallur Basio que lo busca Raffo Un apunte estadístico, cinco tiros de esquina ejecutó Racing en el primer periodo Universitario de Lima, ninguno Y los únicos suplentes que quedan son los arqueros de emergencia El resto se cambió porque por disposiciones reglamentarias únicamente pueden cambiarse jugadores Hasta el minuto 44 del primer periodo Espilinga y Agurto acompañan a la Pissuti y a Calderón respectivamente Son las dos únicas posibilidades allá Rulli buscando la vía Fue directo a Largo Racing, recordamos, realizó su cambio Ha permutado aparente y fortale Universitario no ha realizado ningún cambio La búsqueda permanente de la cabeza de Cazareta La gente Calatayud y Díaz Calatayud me creó problemas a Díaz en los 20 primeros minutos del partido realizado en Lima Esta noche no ha tenido problema Díaz con la delantera del equipo peruano En fin, ahora se adelanta Universitario La fuente Díaz con Basile Otra vez Díaz Se entrega a Basile Es complicado Díaz se la lleva Se ha quitado ahí, tranquilo, en el fondo perfumo Es el equipo peruano el adelantado Díaz La visión Maggio Buscando la Yaya Rodríguez Maggio lo encuentra a Raffo La fuente quita con la colaboración de González Recibe Rodríguez Y Rodríguez busca a su puntero derecho Calatayud Que no alcanza Díaz Y ahora si Rodríguez está adelantado Rulli La fuente Mori luchando con cruzado El árbitro entiende que Mori lo desplazó y instantámente a cruzado Como de costumbre, todos los tiros libres chuntizá para el equipo peruano Ahí va recibiendo a Rulli Maggio, la alargó mucho Ha salido bien la fuente a buscar el camino Tazares con la media vuelta entregó a Uribe Chale lo está entregando a Rodríguez Intentó el desborde muy largo Pero inteligentemente propuesto el ataque Perfumo La fuente Jugada peligrosa El árbitro le llama la atención a Calatayud Porque empujó aún más la pelota para que se saliera Díaz Buscando adelantarse Buscando la brecha que no llegó Ha parado bien allí González La entrega se llama Cazareto Basile lo persigue ahí afuera Está demasiado solo Cazareto para realizarse A Perfumo lo empujaron Racing en franca ofensiva Díaz Chumpitaz ha quitado Rodríguez eliminó limpiamente a Martín Puede ser peligroso Lo acompaña Cazareto solamente Y ha quitado Perfumo Martín se recupera Pero tiene poca gente arriba El equipo peruano De ahí que este contraataque no haya sido más peligroso En ocho minutos de la segunda parte Y continúa el empate entre Racing Universitario Cero a cero La recibe Mori Buena posibilidad Apertura para JJ En transparencia y también para cabecear Y es el sexto córner continuando la aislación de Ricardo Aria Favorable a la Muy retrasado cruzado Lo ha quitado Rubulía entrega a Baciles de violentos el remate de Díaz ¿Eh? Calatayud Calatayud Retrasado como todo su equipo Busca la salida González Y es un profesional Que también ocurre En una no perdonable Falla técnica para la hechosanía Baciles le gana a Cazareto esta vez Ya le la pierde Gana González Entrega Calatayud Surge cruzado Con pelotazo a Uribe Muy solo está Uribe Debe esperar Hacer un rodeo Jugada muy lucida personal Entrega a Rodríguez Lucha con Martín ¡Tira a Rodríguez! En la segunda oportunidad Que se le escapa a Rodríguez a Martín Es sensible la mejoría de universitario Se ha levantado Chale El número ocho También estándar de juez Martín Esperdón Mori buscándose con Rubio Rodríguez Perfumo de Díaz Baciles Díaz Lo exigen a Baciles Las lleva al seis Está Mori Y la Fuente lo está marcando Disculpa que Mori no acerra La Fuente es el más joven Como dice Mario en fin instante Del equipo peruano Estiro libre Todo Racing colocado adentro Tiro Mori Y sale Correa Rodríguez inteligentemente Debió para habilitar Posteriormente a Uribe Está solo Uribe Debe realizarla Personal No tiene otra alternativa Obligó a Perfumo Hacia jugada brusca Y ahí está Diversitario Tiene muchos problemas Con el contraataque Porque hay poca gente Para colaborar ofensivamente Y un pitaz Y seca Busca a JJ Brazo que fue a cabecear Brazo que fue a cabecear Brazo que fue a JJ Falcando Parenti Muy largo JJ Y es corre En 11 minutos Del segundo tiempo 0 a 0 Luego del tiro de esquina Julio Ricardo Un apunte Como no Mario Alcanzó a cabecear Al día el hombre de rato El apunte era él Largo el juez de línea A quien ustedes Posiblemente Vean intervenir Ahora está con su bandera Asistándose Hace un instante largo Ahora vuelve a su lugar Pero había asistado No da la espalda Ahora Antes que se ejecutase El tiro libre Ricardo Arias Aprovechamos la detención Para ese apunte Bueno que era el siguiente Usted hace creo que Más o menos 2 o 3 minutos Dijo que Rodríguez Se le había escapado Un par de veces A Martín Esa circunstancia Evidentemente No conformó mucho A Pizuti Que por otra parte Se le ocurre Que va a quedar afónico Reclamándole a Díaz Que vaya permanentemente adelante Aprovechando Que el número 7 También se repliega Es una exigencia Una perentaria exigencia De Pizuti Para con el número 3 Bueno, usted más indicado Que nadie Para evaluar El grito de Pizuti Ya que está al lado JJ Rodríguez Mario Abraza Personal Llegó al centro Paró la fuente Que no tiene problemas Y mandó al corno Y para ese córner Le obedece a Pizuti Díaz Está adentro O sea, también vacile Llega muy cerrado Sacó Correa Próximo a Martín Había carga ilícita Contra Correa Bueno, en esta secuencia Habíamos sorprendido Al Lailo Estoy en suerte La jugada sigue Y él está llamando al árbol Sí, exacto Está levantando la bandera Pero no sabemos A qué obedece Ahí le hace una seña Ahora con el brazo izquierdo Pero mientras tanto El juego prosigue Vuelta a quitarse esa bandera Que perturba sin duda El juego Mueve días La fuente ha quitado Váciles Díaz Y recurre a César Buena posición de fuente Si un piztazo intenta adelantarse inclusive Adelantado fuente Pérfumo que llega Había infracción Contra fuente Que estaba bastante adelantado Cruzado Chávez que devuelve Va a tirar cruzado No alcanza a enganchar Uribe que devuelve a cruzado Levanta buscando a Casareto Quita Martín Macchio armando el contraataque de Rafa Empata cero a cero Paréntesis Se iba Mori Muy lento Ahí recibe Rafa Basta Mori con la pelota Da media vuelta para la entrada de Rafa Y chun piztazo Fuerza dando otro córner Como de costumbre J.J. frente al arquero Y alcanza a Cadeciela La sacaron prácticamente de adentro No hay tanto Hay reclamos Contra el árbitro La había sacado de la fuente El árbitro dice que no Vuelta a ejecutar el córner En la peligrosidad De Racing Como de costumbre en los córner Y un poco más abierto No alcanza a cabecear Vasile Ya recibe Paréntesis Levanta Díaz Alcanza a cabecear La vuelve a sacar prácticamente de adentro El cabezazo de Díaz Prácticamente sobre la línea Y se ha salvado Ahora sí Casi milagrosamente Por dos veces consecutivas El arquero Correa Es que realmente es apabullante Cuando Racing coloca a Vasile A Díaz Y a Mori Junto con sus delanteros Para cabezazo Igual que en el primer tiempo En este choque hombre a hombre El juez de línea Por abuelo a ocupar su lugar Colaboró con el árbitro Allá Donde En el meollo mismo Del problema Instrucciones Instrucciones precisas De Pizzuti Para con Rubén Díaz Y si pierden tiempo Los peruanos Como Creen los jugadores De Racing Club Realmente De una pesitura Que yo no entiendo Julio Porque ellos han perdido Ya dos puntos En esta serie semifinal Racing 1 Es decir Incluso con el empate Como están dadas las circunstancias Se beneficia Entiendo el equipo nacional Es cierto Sin embargo El técnico Calderón Aquí lo observaba Mientras que estaba Haciendo su interesante apunte Hacía el gesto clásico De ahí que esperar Se adelantaba González Cala Tayud Se va acomodando Chale otra vez Para recibir Sigue Cala Tayud Díaz ha quitado Chale que recibe Buena maniobra personal Sigue Chale con la pelota González González la va perdiendo Y arma Ferrazzi Mori La fuerza de Mori Como de costumbre Con vigor Mordiendo allí Parenti Fue primera Hay Opsay Opsay de JJ Giró JJ Giró JJ Pero el juez de línea Había marcado Opsay Sin embargo El juez no lo autora Además hay otra cosa Volviendo a lo anterior Los dos partidos Que le faltan a Racing Debe jugarlos aquí Con Colo Colo Y con River Play En cambio universitario Tiene que ir a Chile Para enfrentar a Colo Colo Y además tiene que jugar Con River allá Es decir Hasta en eso También está beneficiado Del conjunto al vice-eleste Ahí recibe Parenti JJ Rodríguez Rápido intenta Otra vez Parenti ¡Va la vuelta! No alcanza a tirar Tira Mori La pelota la recibe Rajo Entrega Martín Lo está persiguiendo Uribe Al suelo Fuentes Buen jugador Buena marca Ahí ha quitado Uribe se queda encabezando El contraataque Lo busca a Cazareto Muy ingenuo para buscar Vacile La pierna vacila Recibe Rodríguez Ahí está Cazareto Otra vez Rodríguez Correa Otra vez Cazareto Bueno vamos a aclarar esto Que también Racing Tiene que jugar con Colo Colo En Chile Partido que se disputará El miércoles que viene Claro Vale Parecía en media vuelta Maggio aparecía por la derecha La tomó Maggio Lo va a acercar A la Jota Cota Mide el arco Y se perdió el gol Rápido y Jota Cota Rodríguez Ustedes observaron Que paró Que midió el arco Y no alcanzó a darle bien Es Córner que toma a Mori Fuentes trata de buscar siempre La salida a chale o a cruzado Y creemos que el número 4 El que hace el lateral En estos momentos Es digno de ser observado Creemos que es el mejor Defensor pleno Que tiene el equipo peruano Buscando a Uribe Y a Rodríguez Cerró Basile Martín Entrega a César Empata Racing Cero a cero En su cancha Díaz la pierde La recibe Uribe Escapa Calatayuro Mide Calatayuro La pide Uribe Se adelanta cruzado La pelota va para González No es muy dúctil El manejo González Si la pierde El lateral lo hace González Calatayuro la pierde Hubo infracción Bueno, falla técnica otra vez Sigue en el juego El árbitro no ha cobrado nada Para Díaz Recibe Ruh Le encerró González Rodríguez La lleva cruzado Lo buscan a Casareto Hugo Pau Y el árbitro entiende Que se le hicieron a Casareto Claro Chale buscando a Cruzado Casareto Quita Díaz Entrega a Cruzado Y a tiempo Conocó esa pierna Perfumo Macio Armando el contraataque Con cuatro contra cuatro Ahora aparece Morio Nivelando Muy larga esa pelota Uribe Cruzado Que dejó otra vez a Uribe Recibe Casareto Uribe Tira Uribe De fuerza ceja No había nadie Se va Parenti Por la derecha Pero algo ha hecho Macio Ahí está la derecha El centro Que rebota en fuente Parenti El centro de este Cabezazo de rasgo Sacó González Vuelve a cabezar rasgo Y ahí saca la fuente Si un pitaz no alcanza Macio Que tira sobre el arco Y ahí está Correa Está detenido Lento el movimiento de Correa Casareto no alcanza Rulli Lo sigue el casareto Ahí está 29 minutos de la segunda parte Cero a cero Vacila que va a tener cariño Vamos a hacer una pequeña resta Que significa una pequeña equivocación 24 minutos De la segunda parte Continúa Persiste el empate Cero a cero Y recordamos que Racing Tuvo su gran oportunidad En un tiro libre penal Que Perfumo echó afuera Vacila a cabezado Chale No alcanza a colocarla bien Parenti con cruzado Trizó cruzado Chale Ya busca Uribe Entra esto en buena forma Entra que a Casareto Va a tirar Lo hace La situación más peligrosa Que creó el equipo peruano Hay córner para un ir arquitario Ya lo hicieron La lleva Calatayur Tira de zurda Entra Uribe Y ahí ha sacado Mori destrozado Calatayur Chale La pierde frente a día Parenti Entrega J.J Alarga a Macchio Brazo por la derecha Se vuelve otra vez A Macchio Había salido Últimos 20 minutos del partido Racing empata en su campo Con Universitario 0 a 0 Cruzado Entrega Chale La pierde No La recuperó Chale Buen volante Césimo Uribe Remate violento Día El cabezazo El cabezazo le buscan a Raffo Un buen pucón de Raffo El árbitro así lo estima Y el tiro libre es para Universitario Que se anima un poco más ahora Y un pitazo Buscando a Rodríguez Buscando a Rodríguez Lo entiende el árbitro Lo entiende el árbitro Hay foul Cometido en perjuicio Del 10-0 Bien cerca de la línea Puede ser peligroso Racing baja toda su línea Retroza la fuerza Que busca el arco Violento remate Pero muy desviado J.J. Rodríguez Está riendo la ala La llevaba González Pero hay foul Se adelanta Raffin Completamente Parenti No ha alcanzado a gravitar Parenti Guías Calatayut Lo ha molestado Buena salida de Universitario Casareto Cruzado A Rodríguez Está solo Descuidado este A toda máquina Buen cruce con Chalde Uribe que vuelve a aparecer Cruzado Para el equipo peruano Quita Raffin Raffo entregando a Parenti J.J. Rodríguez Sigue Rodríguez Habilita a Macchio Muy desviado Totalmente sobre la punta Puente Chalde Rulli sigue el juego Bacilez El Estado Por supuesto Favorece a Raffin Está ahora Totalmente Metido En el área De Universitario Perfumo Martín Acitado Retrasado Al Fiorino Díaz Levanta el centro El trabajo Para caminchar Raffo Frente a Fuente No alcanza a tirar Es buena la marca del 4 Corner para Raffin Que se adelanta Último minuto Y empata con Universitario 0 a 0 A Perfumo Tira Rulli Si alguien colocó Esa cabeza Era un defensa Peruano Y es corner La desesperación De Mori Para que el tiempo Sea más lento Tirará Mori Muy seguido Saca Correa Y se salvó Porque allí Entró Díaz Tirando con toda Su polenta Contra el arco De Correa Una nueva instancia Que Raffin No ha podido Cristalizar el campo Sale Medio campo Peruano Lo justa Rodríguez Cerró Martín A Basile La pide Mori Parenti Que no alcanza Quitó la gente Basile Rulli Tocando a Parenti Lo busca a Macio Gol Gol De Racing Buena la entrada De Macio Y se convierte El primer tanto Racing 1 Universidad Equipo Académico Que había perdido Muchas oportunidades Y Macio Que no estuvo En su gran noche Lo convirtió Yéndose Por el Por el Ustedes lo han visto Con tanta claridad Que redundancia Seguirá hablando De todo Y a Rodríguez La pelota Va para cazar Esto Y es tercer Corner Está universitario Muy adelantado Racing Tiene a dos hombres Para armar Si posible contratar Llegará por uno a cero ¿Quiere a cazar esto? Esta cocheca Otra vez Rodríguez La decía Díaz JJ La fuente Defensa central peruana González Luchó JJ Y la conquistó Chumpizá Que la coloca Para que González Haga efectivo El tiroides Ha cabeceado De cualquier forma Cazareto Macio Que por primera vez Durante la segunda parte Aparece en la izquierda El pelotazo Para Raffo La fuente ha marcado González Y un pitaz No se desanima El equipo peruano Aporta una alta Dosis de entusiasmo 35 minutos Gana Racing 1 a 0 Uribe A Rodríguez Cazareto Uribe Debe abrir Corre Retrasando a Cazareto Que está muy atrás Racing va ganando En Avellaneda Uribe Jota Jota Rodríguez No puede contemplar El que levanta su pierna Y ahora Jota Jota Que pierde el tiempo Vacilo buscando a Macio Macio repartiendo juego Díaz Otra vez Macio Entra Mori Lo busca Raffo Entra también Parenti Y la fuente Es el que ha cerrado Ahí empujamos Chale Cruzado Quita Jota Jota Vacile Cierna Racing ahora Mori Macio Mori Entra para la fuente Buen zaguero Rulli Rulli González González Capi de Cruzado No se desanima Universitario Palatayud Buena presencia De perfumo Lo hizo Rodríguez Lo hizo Rodríguez Contra Raffo Perfumo Parencia en la derecha Parencia en la derecha Encontró Con Fuente El valor más firme De los peruanos Uribe Ahí está Derrulli Adelantándose Correa Adelantándose Correa Porque todo este equipo Está adelantado Y la fuente Rodríguez Levanta buscando A Casadito Mori González Que se adelanta Entrega muy mal Vacile buscando a Mori Raffo colocado a la izquierda Macio por el centro Parencia y la pilla Adentro La fuente Problemas con Parencia Aparece Raffo Y había Opsay de Parencia Había quedado Parencia En posición Fuera de juego Iba sin pipar Uribe Ahí fue Contra Cruzado Avanza Chale Buen paso para él Que está Uribe Atra Cruzado Arremata el gol ¡Vuelve el equipo peruano! Chale En impecable entrada Sorprende a Racing 1 a 1 Esta es la secuencia del tanto Que arma el contraataque Es un juego cruzado Cruzado que es el número 6 Ha sido un valor muy importante En el equipo peruano Él y Chale Que es el autor del tanto Como consecuencia de este tiro libre Es un contraataque del equipo peruano Fíjense que bien que va a recibir Destaco El número 8 Podemos parar ahí Ahí es donde va a entrar El número Observen como corre ese lado Ahí recibió Chale Y gol 1 a 1 Y estamos otra vez en el partido Ha empatado Este animoso equipo peruano Superado técnicamente Pero no en entusiasmo Va a la tallul No la enciende Casareto Aparece Basile Pinti Pasa quitado Rodríguez lo busca Uribe Carrió Perfumo La pide en la derecha Macio Cambió el frente Mori recibe Lo busca Naruli Sacó Chale Muy retrasado Basile Y un universitario Realmente está consiguiendo Un resultado parcial Notable para ese tipo Empata con Racing 1 a 1 El centro a Rudi Que no va a llegar El tiro desde el arco Lo va a hacer Chuntizá Que ahora por supuesto Más que nunca Aumenta su la lentitud Casareto Alcáce a acabecear Martín con Rodríguez Lo debe tomar De esa forma Porque se le escapaba El puntero Y se encargará Chuntizá A quien hemos nombrado Cada vez que había un tiro libre Para universitario Rector al arco Violento se le escapaba I Música Cuyo universitario Entró Entró creemos que Calatayur O Casareci marca el segundo Tanto Vamos a salir de esta duda para ver quién es el hombre que arremetió. Sin quizás es el hombre que tira más fuerte. Lo hemos dicho muchas veces durante ese partido. A Ceja se le va a escapar esa pelota, se va con mucha violencia. Ahí se ha parado. Se convierte en el segundo tanto de universitario. En los últimos dos minutos del partido. Y Racing, señores, pierde un partido realmente importante en su campaña. Universitario Deportes, campeón del fútbol peruano, lo va superando por dos goles a uno. Lo importante es de jugar un partido que parece perdido hasta el último minuto. Gazzareto. El tiempo va pasando y ahora sí. Se adorece netamente a Universitario. Y Universitario se encuentra con un triunfo realmente sorprendente. Y observe la gente a dónde ha mandado esa pelota. Bueno, es dable imaginar la emoción y el entusiasmo con que ese grupito de peruanos que tan simpáticamente habían aplaudido a su equipo, están saludando esta victoria. Racing va perdiendo frente a un universitario que ahora hace pasar el tiempo de cualquier forma. Momento, señores, en que finaliza el encuentro. Un triunfo fundamental para Universitario. Con este grupo de simpatizantes que lo ha realmente estimulado al equipo peruano. Y ha perdido Racing por dos goles a uno frente a Universitario. Un universitario que fue superado técnicamente pero que alcanzó a dar vuelta un partido porque lo supo jugar hasta el último minuto. y sincес lo supo jugar hasta el punto. Y ha perdidoみたい noticias Cigo. Especialmente la鬼 Sp很 à la visita pero que estáẩnate en J. ¡A la temencia!